Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua Potable y Sanimiento Básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y la Fiscalía General de la Nación tiene en su poder todas las pruebas para esclarecer el crimen de María del Carmen Moreno. Por el momento las autoridades no ofrecerán recompensa. La Fiscalía General de la Nación y las autoridades tienen toda la información para adelantar las investigaciones y se aclare quiénes fueron los que de verdad asesinaron a la líder comunal de Arauquita. Ya por parte de la Fiscalía, por parte de las autoridades, se tiene la información necesaria para que se adelante el proceso de investigación a través del cual se pueda determinar con claridad quienes estuvieron detrás del asesinato de nuestra líder María Moreno. Por eso ya no consideramos pertinente continuar con la oferta de la recompensa que ha ofrecido la Administración Municipal en un momento oportuno para intentar rescatar sana y salva a esta líder comunal. Según el alcalde de Arauquita, en el Consejo Ampliado de Seguridad se le dio participación a toda la comunidad de Arauquita. Lo más importante es reconocer que en este encuentro que hemos tenido con la comunidad en el que se permitió la participación de todos los líderes comunales, de todos los líderes sociales, de los diferentes gremios. El burgomaestre dijo que no solo se retirará a las personas de nacionalidad venezolana de los espacios públicos, sino que también del área rural. La implementación de unas estrategias en cabeza de Migración Colombia para que podamos controlar la presencia masiva de venezolanos en áreas de espacio público, en parques, que es lo que nos ha exigido la comunidad. Pero no basta con eso, no basta con retirar a la población venezolana de los espacios públicos porque la seguridad de todos los habitantes, tanto del área urbana como rural, no solo depende de eso. Entendemos que hay una incomodidad con la presencia de población venezolana en estos espacios, pero la seguridad implica un reto mucho más grande por parte de las autoridades, por eso desde la Administración Municipal vamos a continuar con una tarea de la mano de los comunales, de la mano de las comunidades, porque es a través de un compromiso entre las comunidades que se puede lograr realmente la protección y la integridad de cada una de las personas que habitan tanto el territorio rural como el territorio urbano. El compromiso que debe hacer la ciudadanía en el municipio de Araujita es de no contratar mano de obra de personas de nacionalidad venezolana. En eso vamos a implementar una serie de medidas donde debe haber un compromiso por parte de toda la ciudadanía de no contratar mano de obra venezolana en fincas, en establecimientos comerciales y de igual manera que la población no consuma los productos de contrabando que se comercializan de origen venezolano en todo el territorio de nuestro municipio. Al parecer este fin de semana iniciarán los operativos por parte del Grupo Especial Migratorio.